¿Cómo te llamas Paul Frank? Me llamo Paul Frank y hace a principios de año me operé los ojos de miopeia y astigmatismo de LASIK y estupendamente estoy. Bueno, yo llevaba lentillas, lentes de contacto y la verdad que era muy rutinario ponerse cada día y sacarse cada 8 horas o 4 y más que nada llevar siempre conmigo en líquido las lentillas. Yo elegí Quirón Salud más que nada por mi tía, mi tía me recomendó este sitio porque trabaja en un sitio referido a los ojos y porque siempre he tenido un buen estatus, Quirón. Mi hermana nació aquí, el proceso con Quirón Salud la verdad que fue muy agradable y sobre todo rápido y cómodo, muy cómodo. El proceso de la operación fue previo a nervio, tengo que decirlo, entré nerviosa también y nada, sinceramente fue muy rápido, fueron, creo recordar, dos minutos por ojo, no estaba calculando, pero muy rápido. El postoperatorio en mi caso la verdad fue fenomenal, o sea, yo solo tuve la primera noche, que me dolieron muy poco, pero con las recomendaciones que me dieron con las cazoletas y eso, muy bien, no tuve ninguna molestia. ¿Cómo me siento después de la operación? ¿Cómo no me siento después de la operación? Esa sería la respuesta. Pues la verdad que muy bien. A mí me ha dejado la vista, como digo yo, como una lupa. Para mí la frase que describiría Quirón Salud es que me he olvidado de la miopía y estoy encantado.